¿Qué debe hacer el odontólogo y si es el odontólogo especialista en pacientes especiales para reconocer o diferenciar este tipo de pacientes? El objetivo de esta presentación no es que ustedes empiecen a tratar este tipo de pacientes, sino desde la óptica de la odontología, obviamente que sí, pero desde el problema central que es el síndrome, no, lo que nos interesa un poco es reconocer al síndrome per se para poder trabajar en un manejo interdisciplinario. Si se dan cuenta aquí, podemos visualizar diferentes patrones faciales que nos ayudan a determinar y a ser más observadores desde la óptica de nuestra especialidad. Acuérdense que nosotros no solamente vemos bocas o dientes, sino tenemos que hacer del examen clínico un examen de rutina. Yo creo que a partir de la historia clínica que nosotros elaboramos desde la filiación y los antecedentes, el examen clínico es la parte más importante que nos va a llevar a un diagnóstico. Y dentro del examen clínico está el examen clínico extraoral. El examen clínico extraoral nos permite visualizar toda la región cráneo y facial y obviamente las demás regiones de nuestro cuerpo. Entonces, dentro de ellas, lo que ustedes tienen que saber diferenciar primero, qué consideraciones debo tener o hay para poder reconocer si un paciente está dentro de los límites de la normalidad o si es un paciente con características sindrómicas. Una de las características que nosotros mucho lo conocemos y probablemente ustedes también es determinar el tipo craneal. Nosotros tenemos tres tipos craneales, como son el mesocefálico, que está dentro de la normalidad, el tólicocefálico y el brachicefálico. No es que el tólico o el brachicefálico sean anonormales, están dentro de la norma. Sin embargo, son diferentes formas de cráneo que ya de por sí nos determinan el tipo de patrón facial que estos van a tener. Para ello, tenemos que reconocer primero cómo se constituye el asunto del cráneo y eso va a estar muy supeditado a lo que es las suturas craneales. Las suturas craneales, como recordarán, se cierran casi más o menos a los tres años post-nacimiento y va a depender mucho de las fontanelas que empiezan a cerrarse a partir del año y medio aproximadamente y obviamente va a seguir creciendo todavía. Entonces, hay una serie de síndromes que sí están afectados por el cierre prematuro de estas suturas que nos van a determinar una forma determinada del cráneo. Por ejemplo, en un crecimiento exagerado longitudinal va a ser por un cierre temprano de las suturas agitales. Como ven acá, se ha cerrado tempranamente entonces por el crecimiento, por la teoría de la matriz funcional de los órganos del cerebro, van a hacer que el crecimiento sea más anteroposterior. ¿No? Ustedes recordarán, por ejemplo, los paracas, cómo modificaban la forma del cráneo, era básicamente apoyados en esta teoría. Por eso que la ortopedia maxilar también utiliza esta teoría para lograr resultados de acuerdo al objetivo de tratamiento. Entonces, acá tenemos las variantes de las distintas formas craneales que nos ayudan ya a determinar desde el cráneo un determinado patrón que de por sí nosotros ya podemos reconocer como signo. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El signo es una condición física que es observable. Por ende, nosotros sí podemos relacionar la forma o el tipo de cráneo según nuestra evaluación. Por ejemplo, si hay alteración de la sutura metópica, vamos a tener una trigonocefalia. Si hay una alteración de la sutura coronal, vamos a tener una brachiocefalia. Así, si tenemos alteración de la sutura parcial, de la sutura coronal, vamos a tener una plagiocefalia. Estas formas de plagiocefalia son distintas formas de acuerdo al cierre prematuro de estas suturas. Como pueden apreciar aquí, fíjense en los ejemplos clínicos. Esta es una trigonocefalia, esta es una plagiocefalia del lado derecho, esta es del lado izquierdo, es una autólicocefalia, como ven un crecimiento antero-posterior muy marcado. Siempre hemos dicho que la odontología no debe ser solamente observación, sino también debe ser medible. Y el hecho de que sea medible nos permita determinar con exactitud si lo que realmente estamos viendo es observable y a la vez es medible. Con estos instrumentos nos pueden ayudar a determinar ciertos datos que nos permiten obtener el resultado. Así tenemos, por ejemplo, para lograr un índice craneal adecuado, se mide la parte más ancha del cráneo, que da un valor determinado, y este es un índice de acuerdo a la edad del paciente. Y tenemos otra medida, la medida longitudinal, que es a partir de la parte más posterior del occipital, y el punto clavelar, que es el punto más anterior del hueso frontal. Y ahí tenemos una medida para posteriormente medir el índice cefálico, que esta es una medida objetiva que nos va a determinar el tipo de patrón facial, o craneal, perdón. Entonces, una vez determinado el patrón craneal, determinamos qué tipo de forma de cráneo tiene el paciente. Entonces, una de las alternativas que ustedes pueden utilizar a la hora de determinar qué tipo de patrón craneal tiene, es determinando el índice cefálico, que se desarrolla por el ancho de la cabeza, multiplicado por 100, dividida entre la longitud craneana. Como ven, acá tenemos valores de normalidad entre 76 a 80.9%, que sería un mesocefálico, y las variantes, como pueden apreciar acá, en teatólico o brachiocefalia, según el dato que nos ha proporcionado el paciente. En este caso, como ejemplo, si se dan cuenta, observablemente es una brachio, y también lo corrobora la medición. El segundo punto a determinar es el tipo facial. El tipo facial es otra característica que nosotros también estamos muy familiarizados, y eso es importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, el meso facial, que también colinda con el mesocefálico, el dólico facial, que también colinda con el dólicocefálico, y el brachiocefálico, y el brachiofacial, que también condice con el brachiocefálico. O sea, hay una correlación entre forma y cráneo. También para determinar el tipo facial, no solamente va a ser observándolo, sino también es medible. Y en eso utilizamos las medidas, las mismas medidas que hemos utilizado para el cráneo. Tenemos el ancho facial, que es la parte más exterior del ángulo del arco sigomático. Y la altura facial, que es la parte del nacio hasta el borde del mentón. ¿Por qué no se utiliza la frente? Porque es una medida muy variable de acuerdo a la implantación del cabello. Con esto determinamos el índice facial, que es una altura facial multiplicada por 100, dividido entre el ancho visigomático. Ahí tenemos los valores y nos determina también el tipo facial. Entonces, con estos dos elementos o signos que tenemos, ya podemos determinar si un paciente es brachio, meso, o dólico, cefálico, o meso, dólico, o brachiofacial. Es importante que lo tengan estos puntos. Vamos por el índice cantal. Esto es una medida probablemente nueva para muchos de ustedes. Pero es importante conocer a qué se refiere. Ahí tenemos un índice de las variaciones que puede ser normal. Una denominación de telecanto, otra denominación de hipertelorismo, y otra denominación de hipertelorismo. Vamos a definir cada una de ellas y vamos a ver a qué se refieren. Para determinar el índice cantal, primero debemos nuevamente observar los globos oculares, mirando en posición horizontal, en una posición natural de la cabeza, donde la medida que se debe tomar en este caso es el canto, la distancia intercantal interna. ¿Cuál es el canto interno? El canto interno es, esta es la línea media que pasa por imaginaria, y lo más cercano a la línea media del ojo es el canto interno. Se miden estos dos cantos internos, nos da un valor. Después, la otra medida a tener en cuenta es la medición del canto externo. Canto externo del ojo, tenemos esa distancia. Finalmente, tenemos el índice cantal. Como pueden apreciar, es el canto interno sobre el canto externo multiplicado por 100. Aquí están los valores, y según el paciente, también en este caso, bordea en el límite del telecanto. El telecanto es una denominación cuando hay una alteración en el canto interno del ojo. No es que los ojos estén separados, o como globos oculares estén completamente separados, sino que hay una alteración en el canto interno. Es decir, morfológicamente no están bien definidas como el canto. Entonces, da una apariencia mayor de separación de ojos, pero es un falso positivo, por eso se le llama un telecanto. A diferencia del hipertelurismo, ahí sí pueden apreciar el ojo está completamente separado de la línea media. Y es importante, con los casos clínicos que vamos a ver, se van a dar cuenta. Fíjense, acá está un poco las diferentes definiciones que pueden tener a la hora de evaluar un grado de distancia normal, como lo hemos visto, hasta 38%. Y lo que yo les decía, ¿no? La parte del telecanto. Fíjense, el globo ocular, o en este caso la pupila, se mantiene centrada y el canto interno es la que está fallada. Entonces, esa da una falsa impresión de una separación ocular. A diferencia del hipertelurismo, que si se dan cuenta, comparado con el grado de normalidad, están completamente separados. Entonces, este es un caso clínico que se pueden evidenciar. Fíjense la separación mayor que tienen los globos oculares. Entonces, es importante que se den cuenta a la hora de identificar a un paciente sindrómico. Y hemos visto cráneo, cara, en este caso ahora ojos. La otra medición que tienen que tener en cuenta es el ancho nasal. Si bien, es cierto, el ancho nasal es un dato que básicamente se obtiene de la distancia de las alas nasales de la nariz, es muy variable de acuerdo al grupo racial. Más se utiliza en estos casos cuando hay fisuras de la línea media donde ahí se hay una alteración completa del ancho nasal. Para esos casos es importante diferenciar. La otra medición es el ancho bucal. También importante a tener en cuenta porque hay síndromes que colindan con el tamaño de la comisura o de la boca, medida por la distancia intercomisural. La otra medición a tener en cuenta es la altura auricular. Fíjense el tamaño, también hay un patrón definido, y este es un dato importante a tener en cuenta. Acá en el Perú utilizamos mucho medidas internacionales, que son medidas probablemente en caucásicos, y sería motivo de investigación, especialmente para antropólogos, o en general para nosotros, para tener un estándar del peruano, por el mestizaje mucho, que puede haber distinta variación en el tamaño de la oreja. Sin embargo, para ser considerada síndromica, esta alteración debe ser tan peculiar, que tiene que identificarnos claramente que estamos dentro de un rango fuera de la normalidad. Es importante tener en cuenta esa edad. La otra es la posición auricular. Es importante que las orejas también estén bien implantadas en donde le corresponde. Por eso, nosotros debemos primero reconocer cuándo es normal, y a partir de ahí, determinar dónde está fuera de esos estándares de normalidad. Para eso tenemos varias referencias. Por ejemplo, la prolongación imaginaria de una línea horizontal que coincida con los cantos internos. Fíjense los cantos internos. Y estos se proyectan, se proyectan a través de la cara, y el primer tercio de la oreja debe estar incluido en esa línea imaginaria. Si ese tercio está por debajo, ya estamos encontrando una alteración en la posición. En la misma observación que tengamos, definitivamente para nosotros va a ser un signo distintivo para decir, ¡Ah, caramba! Este paciente debe tener un problema mal formativo, por ende, hay que trabajarlo en conjunto con las otras especialidades médicas, en este caso genética, para poder reconocer algún síndrome específico que puede tener el paciente. Esto desde el punto de vista frontal. ¿Qué pasa si nosotros tenemos otra visión desde el punto de vista lateral? En este caso, tomamos el canto externo, siempre y cuando, ojo, esto es importante que lo tengan en cuenta, que el canto externo coincida con el canto interno. Mucha gente, como los mongólicos, nunca coincide el canto externo con el canto interno. Si es que coincide, ahí recién se considera el canto externo, como esa proyección, acuérdense que el paciente está en posición natural de la cabeza, fíjense, el tercio superior de la oreja debe estar por encima de esa línea. Entonces es importante, en cuenta de esa referencia, para determinar la posición auricular. Acá podemos ver un poco en el paciente, acá hemos hecho como a manera de observación, está por debajo, pero tenemos otro paciente, que va a ser mucho más evidente a simple vista, que hay un patrón de alteración en la posición auricular de la oreja. Fíjense este paciente, fíjense la forma, el tamaño de las orejas, y trazando la línea a partir del canto interno, miren cómo está la posición. Acá hay un problema de posición y rotación. claramente nos indica por la posición solamente de auricular, estamos hablando de un paciente dismórfico, ¿no? Y si tenemos los puntos que les hemos dado, por ejemplo, el patrón craneal, el patrón facial, el índice cantal que hemos visto, tiene todos esos rasgos. Entonces, encima, tiene problemas del ancho nasal, si bien es cierto, acá puede ser subjetivo, porque es un paciente con secuela de fisura, ¿no? Ahí hay una alteración en el ancho nasal, pero también tenemos un cuadro de un paciente con secuela de fisura, que tenga todos estos componentes. Entonces, es importante que lo tengan en claro, que todo paciente fisurado, no necesariamente va a estar aislado. Se habla de un 30 a 40% de pacientes fisurados, que cumplida con el lado sindrómico. Este puede ser uno de ellos. Entonces, tenemos una serie de medidas, que se utiliza a partir de los estándares que se manejan internacionales, y pueden servir de referenciales para tener, por ejemplo, aquí están el ancho cigomático, el ancho goñal, la distancia intercantal, la distancia de la pupila a la línea media, ¿no? El ancho de la base nasal, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, van a darse cuenta con estas mediciones, para tener como referencia, a la hora de evaluar a un paciente. Otros índices, también tenemos, en la misma tabla, que también son referenciales, para tener en cuenta, a la hora de evaluar al paciente. Una de las elementos que nosotros utilizamos y que nos sean, por ejemplo, ustedes, si no tienen los instrumentos de medición, que hemos dicho anteriormente, para determinar si hay un problema de cantal, o hay un problema de proporción, utilizamos la regla de los quintos, ¿no? La regla de los quintos, lo que nos permite diferenciar en cinco partes, a partir de la línea media, ¿no? la cara. Este es un primer quinto, un segundo quinto, un tercer quinto, un cuarto quinto, y el último quinto. Entonces, todos estos, todos estos quintos, que están separados en líneas verticales, ¿no? deben ser de la misma dimensión, ¿no? Donde el medio, el quinto medio, si hablamos, si vamos de un lado hacia el otro, en la parte media, debe coincidir el canto interno, en ambos, con el ancho nasal. En este caso, este paciente tiene un, se ha pasado un poco, se pueden dar cuenta. Pero si se dan cuenta en la figura, acá coincide. Ahí estamos hablando, de un paciente, con signos, de mesofaciales, ¿no? Donde la posición, cantal, coincide con su ancho nasal, ¿no? También nos ayuda un poco, a reconocer, a un paciente, desde la óptica, de esta, de esta técnica, como son los quintos faciales. Y finalmente, lo que tienen que evaluar, es la simetría de la cara. Tan fácil, como solamente, trazar una línea imaginaria, que pasa por el punto, o la línea del filtro, que es importante, que lo tengan en cuenta, no es la punta de la nariz, es importante, que lo tengan en cuenta, porque la punta es, muchas veces, tiene antecedentes, de desviación, etcétera, que afecta, básicamente, la posición referencial. En cambio, el filtro, labial, sí es una referencia, junto con el naso. Esa línea se proyecta, y vamos a tener, entre comillas, una simetría, de un lado, con respecto a la otra. Pero también, ustedes habrán escuchado, decir, que un lado de la cara, no es similar a la otra, y es totalmente cierto. Sin embargo, para reconocer un síndrome, esta, aparente, asimetría, debe ser tan grosera, que nos determine, a decir, que realmente, este paciente, tiene cuadro, síndrome. Por ejemplo, este es un paciente, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos problemas, auriculares, ¿no? Si trazan una línea media, se van a dar cuenta, la gran diferencia, en cuanto, a la forma de un lado, con respecto a la otra, en mi cara. Sin embargo, cuando hacemos el juego fotográfico, parece que sus lados, son más simétricos, que ella misma, ¿no? Es importante, por eso, cuando ustedes evalúan, en cuanto a asimetría, lo que tienen que darse cuenta, es, qué tanto, la otra mitad de mi cara, es parecido a la otra. Cuando es tan distante, como en este caso, definitivamente, es un signo, para nosotros, y poder, básicamente, ya reconocerlo, como un signo distintivo. Un solo signo, no significa que sea sindrómico, ojo, es importante que lo tengan, en cuenta, ¿no? Sino una conjunción, de dos, a más signos, ¿no? Que estén, completamente relacionados. Acá, he puesto una serie, de casos clínicos, para que ustedes, lo puedan, ejercitar, de acuerdo, a lo que hemos visto, en cuanto, a las, a las referencias, craneales, que hemos dado, desde la ontología, es importante, estos datos, que les he mostrado, son claramente, muy familiarizados, por nosotros, para poder, realizarla. Fíjense acá, esta es una paciente, con secuela, de, de, de fisura, y es importante, tener en cuenta, Ustedes dirán, ¿y cuál es lo, cuál es lo, lo sindrómico acá? Acá, lo que quería mostrarles, cómo, el ancho nasal, que es un signo distintivo, para el caso sindrómico, puede ser alterado, por una cirugía. También, el ancho bucal, acuerden que también les dije, es importante tener en cuenta. Ahora, estos dos signos, tanto alteración del ancho nasal, como el ancho bucal, no me da un síndrome de por sí, porque tenemos que conocer, más antecedentes, del caso clínico. En este caso, si nosotros, no hubiéramos, este paciente, no hubiese tenido, una cirugía, hubiera nacido así, tal cual, ahí sí se hace un signo distintivo. Pero, como este paciente, ha recibido cirugía, entonces, ha sido intervenido, por el hombre. Al ser intervenido, por el hombre, corre muchos grados, de subjetividad. Por eso, es importante, que lo tengan en cuenta. No todo paciente, fisurado, es sindrómico, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando vemos, ya internamente, su boca, es otra cosa, ¿no? Desde el punto de vista, de especialidad, ya este es otro manejo, que le pueden dar. Fíjense, el crecimiento, en estos casos de pacientes, ¿cómo altera, su crecimiento sagital, solamente influenciados, por la cirugía, ¿no? Que ha tenido tempranamente, o por el patrón de crecimiento mismo, que tenga también el paciente. Este es otro caso clínico, de otro paciente de fisurado, sin embargo, ¿cómo es distinto, con el otro paciente? El ancho, no ha sido tan alterado, pero eso también, no es una referencia, acuérdense, en la boca, tampoco. Sin embargo, para que se den cuenta, en uno y este caso, mucho influye, el factor antecedente quirúrgico, ¿no? Si es que nuevamente, no ha tenido, un antecedente quirúrgico, también estaríamos hablando, de un paciente, que tiene problemas, en el ancho nasal, ¿no? Y probablemente, se tendría que medir, el ancho focal, si es que, si es que estuviera, dentro del rango de normalidad. Pero, a ojo de buen cubero, como se pueden dar cuenta, aparentemente, no tiene ningún síndrome. Pero, si tiene el asunto de la fisura, que ojo, tampoco nos indica, que tenga un cuadro síndrome. Sin embargo, lo que nos puede ayudar, sí, básicamente, como, en un paciente anterior, que les mostré, como el maxilar, no desarrollaba, en este paciente, aparentemente, o entre comillas, la fisura, le ha favorecido. Tan es así, que su proyección maxilar, que hubiera sido mayor, con la secuela de fisura, se ha disminuido. Intraoralmente, estas características, son las que tiene. Siempre, un patrón de secuela, van a tener estas formas de arcada. Y fíjense, el patrón esqueletal, el perfil óseo, a diferencia de la paciente anterior, como, como está, más o menos, conservada. Entonces, muy importante, tener la parte clínica, también, para poder, realizar el tratamiento. Ya, dependiendo del tipo de caso, ya se va a determinar, el tipo de tratamiento. Y acá tenemos otro paciente, también con secuelas, si se dan cuenta. Aquí está la cicatriz. ¿No? Alteración del ancho, y alteración del ancho. Nuevamente, no todo paciente, con secuela y fisura, va a ser síndromica. Pero, ojo, tienen que evaluar más. Y eso va, esto, por ejemplo. Es el mismo paciente, que tiene este cuadro. Entonces, acá, como agregar a un tip, de solamente, no centrarse en la evaluación craneal, o facial, o extroral, sino también, evaluarnos las extremidades. Un paciente, con un antecedente, de fisura, ¿no? y que tenga esta correlación entre sus extremidades, eso es otro signo adicional. Que normalmente, no debe suceder, pero a partir de esto que tenga, ya se convierte en un signo, muy distintivo, para poder trabajarlo, en este caso, con otras especialidades. Fíjense acá, otro paciente fisurado, nuevamente, alteración del ancho nasal, alteración del ancho bucal, pero ojo, quiero que se den cuenta más, fíjense las orejas, ¿no? Acá tiene una fisura, todavía, palatina, a pesar de que, para su edad, debería estar cerrado ya, pero, en nuestro país, suele, suele pasar, por un problema, netamente, de, de acceso, a una salud pública, donde hay muchas deficiencias, por ende, vamos a tener muchos pacientes, que a pesar de que han cumplido, una edad, determinada, para que se le realice, este tipo de intervención, no cumplen con esa fase, ¿no? Pero, más allá de esto, lo que quiero que se den cuenta es, fíjense, la posición auricular, está por debajo, por donde lo miren, está por debajo, entonces, aparte de la fisura, tiene el problema, net, de, de, de la posición auricular, y estos son sus manos, fíjense, es una sindactilia parcial, que es una sindactilia, es la unión de dos tejidos, que puede ser, en este caso, piel, o, igual de una sindactilia, también ósea, que es importante tener en cuenta, con una radiografía de manos, pero el signo clínico, netamente, de ver esto, ya, estamos asociando a un paciente, con un cuadro sindrómico, muy probablemente relacionado, y eso ya dependerá del manejo, pero es importante que ustedes tengan en cuenta, que varios signos, ya nos, ya nos indican, una decisión a tomar. Fíjense este caso, acá, también tenemos que ver, diferenciar, ¿no? Paciente no ha tenido, secuela de, de fisura, pero acá tenemos un problema de parálisis, ¿no? Entonces, hay un problema del ancho, hay un problema de parálisis, pero también tienen que darse cuenta de eso, ¿no? Mucho, tienen que referenciar, no solamente el examen clínico, ¿no? Por eso es importante, la parte del examen clínico, está después de antecedentes, y es por una razón, porque el historial de antecedentes, preguntamos toda la parte médica, todo el historial que ha tenido el paciente, para no caer en el error. Fíjense este pacientito, y acá, si se podrán dar cuenta, desde el cráneo, básicamente. ¿Cuál es el cráneo? Mira, un cráneo bastante abultado, en forma de torre, una frente bastante prominente, un cráneo bastante ancho, fíjense la posición auricular, miren, trazando una línea, ¿dónde están? Está por debajo, claramente acá tenemos entonces, un problema craneal, un problema facial, un problema de posición auricular baja, desde ahí nomás ya nos damos cuenta que hay un problema, y si ustedes son más finos, también se van a dar cuenta, en que los ojos están separados, fíjense, a pesar que este niño está sonriendo, yo le dije que esto debe coincidir uno con otro, están separados. La otra es la, el tamaño de los ojos, si se dan cuenta acá, para los que son, o los que tengan experiencia, también está un poco salido, si es importante que lo tengan en cuenta, vamos a ver, más adelante, en otros pacientes, que nos van a ayudar mejor. Fíjense este paciente, ustedes dirán, pero este paciente está dentro del rango de normalidad, y concuerdo con ustedes, fíjense acá, no tiene una marcada separación, que sería cuestión de medirlo, probablemente bordee entre un telecanto, pero con el ancho, como referencia, acuérdense de los quintos que vimos, casi coinciden, pero habría que medir, probablemente este, este paciente bordee con el telecanto, acuérdense que yo les decía, era una muesca, alteración del canto interno, que da una apariencia de separación, ¿no? Si se dan cuenta, a nivel de perfil, también parece que estuviera hasta dentro de la oreja, ligeramente baja, pero lo que quiero que se den cuenta son estas, fíjense su mano, ¿no? Hay una alteración generalizada de las uñas, mira, mire por aquí, todas las uñas, y entonces ustedes tienen que llamar atención, no solamente las uñas, sino también la longitud de los dedos, fíjense esa longitud de los dedos, es bastante corto, y el paciente no es que tampoco sea una enana de por sí, ¿no? Una paciente de talla corta, sino básicamente, tienen que evaluar proporcionalidad, con respecto a su cuerpo, tronco y extremidades, y a las falanges, en este caso las falanges cortas, con una alteración generalizada de las uñas, entonces ustedes cuando evaluan esto, siempre deben ir, ¿a qué pasa con las otras extremidades? Ya que están las otras extremidades, nos muestran lo mismo, entonces esto viene un problema de fondo, ya desde ahí, a pesar que craneofacialmente, no nos dice mucha información, pero nosotros tenemos que ir más allá, más allá de lo que podemos evaluar, tampoco somos, obviamente, desde nuestra óptica de la especialidad, debemos saber buscar a dónde, dónde queremos ir, tampoco le podemos lograr que el paciente se desvista, nomás ya por querer buscar algún signo, nosotros tenemos que referenciar, cuánto recién llegara más, cuando tenemos un signo, por ejemplo, en el caso anterior, veíamos la mano, entonces lo que tiene que hacerse la pregunta, ¿qué pasará en los pies? y esto es lo que sucede en los pies, es importante tener en cuenta. Y si vemos introralmente, también, para lo que les gusta observar, los dientes, me dirán, si acaso estos dientes, entre forma, si tienen algún grado de normalidad, por supuesto que no, y eso es importante que tengan en claro, hay un cuadro de agenesia, acá no tiene, y hay un cuadro de forma, de los dientes, fíjense en la radiografía panorámica, claramente se evidencia, la agenesia de estos pacientes, de este paciente, y ya de por sí, nos dice, dentariamente, con otros signos, ya definitivamente, nos ayuda, el tíneos 7, es un paciente sin drarmicólogo. Acá tenemos otro cuadro, estos son dos pacientes, similares, ¿no? del mismo diagnóstico, sí, que coinciden, una brachiocefalia, frente a bombada, una marcada, separación de los ojos, en este caso, de este niño, acá lo habíamos medido, ya que tenía el telecanto, pero miran, el ancho nasal, el ancho bucal, el aplanamiento, de la base nasal, ¿no? La posición auricular, no se ve exactamente, pero ya de por sí, esto es un cuadro clínico. Si uno evalúa más, para decirles un poco, adelantando estos cuadros, probablemente alguna, ustedes han visto, es la disposición, de sus manos, ¿no? en forma de tridente, fíjense acá, fíjense acá, y lo relaciona, con un paciente, con acontroplasia, claramente, ¿no? Otra de las cosas, que tienen que ser, siempre evaluativo, ¿no? Fíjense acá, ¿no? No es que es un paciente, que ha dejado de evolucionar, es importante, que lo tengan en cuadro, ¿no? Si no es un cuadro clínico, donde dice, acá hay un problema mayor, ¿no? Si se dan cuenta, en la separación de los ojos, es bastante cerca, quizá con linda, con un hipotelorismo, también, no solamente, acuérdense, que la separación, de los ojos, tienen que ser, muy abiertos, también pueden estar, muy cerrados, ¿no? En este caso, puede ser el caso, nuevamente, tiene que ir, a medirse, para recién, darse cuenta, pero importante, dar cuenta, estas características, de por sí, ya muestran un signo, que nos ayudan, a determinar, más allá, de lo que hemos visto, ¿no? Fíjense, otro paciente, aparentemente, en los ojos, muy bien, el ancho también, pero si se dan cuenta, no se ve bien, en las orejas, y entonces, acá, tienen que ver, entre la forma, y la posición, nuevamente, es un signo, a tener en cuenta, viéndolo, de lateral, a este mismo paciente, fíjense, mira la posición, de un lado, bastante baja, y mira la posición, y la forma, del lado, contralateral, entonces, es un signo, ya, ahí tenemos dos signos, posición, y forma, de por sí, y tamaño, y de por sí, ya es un caso, donde merece, donde merecen, mayor evaluación, por la especialidad, y, naturalmente, tenemos un paciente, asimétrico, fíjense, no tiene el otro incisivo, tiene agenesia, también tiene un cuadro, de asimetría marcada, y es el caso, que tienen que ver, múltiples retenciones, dentarias, que de por sí, nos indican, las características, de estos pacientes, que nos deben llamar la atención, nuevamente, el objetivo que les decía, no es que nosotros, debemos diagnosticar, si por ahora, hemos visto alguna vez, y lo hemos revisado, y hemos tenido experiencia, de verlo antes, y nos han dicho, cuál tal síndrome, y lo hemos obtenido, como aprendizaje, excelente, pero, no es nuestro objetivo, básicamente, nuestro objetivo, es cuando hacemos, la interconsulta, decir, paciente, con características asimétricas, con posición baja, alteración forma de la oreja, asimétrica, con desviación, en este caso, mandibular, tiene rasgos clínicos, tales, como estamos mostrando, se requiere evaluación, por su especialidad, para llegar a un diagnóstico preciso, y para qué nos interesa, un diagnóstico preciso, porque si es un síndrome, tenemos que ver, qué otros órganos vitales, le están afectando, acuérdense, que la evaluación temprana, nuestra, va a ser muy indispensable, para probablemente, salvar la vida, a estos pacientes, fíjense acá, miren, este sí, es un paciente, donde el ancho vocal, está alterado, ¿por qué digo alterado? Porque en sus antecedentes, no refleja ninguna operación, quiere decir, que el paciente, ha nacido así, entonces, estamos hablando, un paciente, desde el punto 8, que vimos, la asimetría, no tiene asimetría, el tamaño del ancho vocal, alterado, ahí nomás ya van dos signos, posición auricular, baja, a pesar que tiene orejas grandes, entonces, son tres signos, característicos, que nos dicen ya, que estamos frente a un paciente, dismórfico, que probablemente se asocie, en este caso, a descartar una, microsomio mi facial, o un síndrome de Goldenheart, que ya se puede evaluar, más adelante, fíjense, aquí está, tiene una, una cicatriz, de producto, de un antecedente, de intervención, de los, de unos apéndices, preauriculares, que son como una, como unos apéndices de piel, esos, esos han sido intervenidos, muy relacionados, en pacientes, con síndrome de Goldenheart, y este es un paciente, que también, fíjense las características, paciente con secuela, paciente con cicatriz, como en el caso anterior, casi así intervenido, es decir, el ancho bucal, está alterado por intervención, posición auricular baja, y si son más finos, acá tenemos un, quiste epidermoide, epigulbar, que está por encima, es como si fuera una grasita, por encima, de la, de, de, de la esclera ocular, ¿no? Entonces, y esto también, es un signo distintivo, a partir de lo que hemos dado, a partir de ahí, esos signos, se mandan al, en este caso, al genetista, y probablemente, vamos a coincidir, que es un paciente, con síndrome de Goldberg, que aparte, tiene muchos cuadros, acuerden, tiene problemas cardíacos, problemas en la, en la columna vertebral, entonces, por eso que yo le decía, ¿no? Manejar un paciente síndromico, es importante, primero saber, qué tipo de síndrome es, y hacer un examen completo, general, para ver que otros, que otras regiones, o que otros órganos vitales, están afectados, para ser tratados. Aquí está la forma, por intervenciones previas, ¿no? Y acá tenemos otro paciente, si se dan cuenta, desde la evaluación, que hemos tenido, no tiene rasgos, distintivos, en la expresión, y es importante, que lo tengan en claro, también, acá no solamente, ver la posición, de distintos, partes anatómicas, que hemos visto, sino también, diferenciar, con otros rasgos, este es un paciente, que el séptimo par cráneano, está alterado, es decir, el nervio craneal, de la expresión, está alterado, si usted le dicen, ríese, no va a poder decir, este es lo más, que se ha logrado, cuando se reía, no parece absolutamente nada, porque es el séptimo par, es un nervio motor, y al ser motor, no jala todos los músculos, de la expresión facial, también está alterado, el doceavo par, que es con el hipogloso, que se da cuando dice, que se saque la lengua, mira la forma que va a encontrar, ahí es lo que ustedes, tienen que encontrar, que estos cuadros, muchas veces, están asociados, con la secuencia, este es un síndrome de Moebius, que está asociado, con la secuencia de Pollan, que es una alteración, propiamente, de un cuadro, donde si se dan cuenta, fíjense acá, tiene una oreola, de una de sus, de sus tetillas, sin embargo, en el otro lado, no tienen, por eso es lo que yo les decía, cuando ustedes ven, un paciente de Moebius, lo que tienen que buscar, es esto, si está asociado, una secuencia de Pollan, entonces, no es que a todo el mundo, le vamos a sacar, sácate la ropa, sácate el Pollan, como para buscar así, si no hay que tener, los criterios, primero antes, para poder observar, y poder llegar, este es un paciente, también, del síndrome de Moebius, y de características, características, pero, no tiene el cuadro de Pollan, es importante tener, este es otro paciente, fíjense acá, lo que hemos visto, forma, posición, fíjense en la oreja, de un lado, después, casi, las otras estructuras, están, normales, pero ya, desde este signo, que nos muestra, a nosotros, nos tiene que llamar la atención, definitivamente, y eso es importante, porque acá hay dos signos, de posición y forma, y si evaluamos, en la posición, de lo que nosotros, más sabemos, dientes, vamos a encontrar, alteración en la forma, alteración en el número, alteración en la posición, o sea, otros son cuadros, odontológicos, que nos van a llevar, como otro, como un tercer signo adicional, de por sí, ya, este es un cuadro sindrómico, que también tiene que ser evaluado, por el genetista, que es el que, directamente, el que diagnostica, también por experiencia, y por prueba, y por morfología, ya uno puede realizar el tratamiento, descartando, si es un paciente, que no tiene alteración, en el crecimiento, porque si tiene el síndrome, alteración en el crecimiento, mal haría yo, en colocarle cualquier aparato, ortopédico, para su tratamiento, por eso es importante, tener en cuenta, nuevamente, repetir, si es un paciente, sindrómico, descartar, qué tipo de síndrome, es para tratarlo individualmente, ¿no? Todo se puede hacer, por supuesto que sí, siempre, teniendo en cuenta, los límites, del síndrome, que nos permite trabajar, ¿no? Se puede conseguir, un poco de crecimiento maxilar, a partir de ortopedia, ¿no? Y acá, lo que yo quería llegar a esta parte, del ancho nasal, ¿no? Este, este es un paciente, si se dan cuenta, un bebé, que ha nacido así, el ancho nasal, claramente está alterado, porque está bifurcado, o sea, tiene una, un síndrome raro, donde nosotros llamamos, fisuras de la línea media, donde abarca, toda la parte de media, de la línea media, de la cara, o sea, la nariz, lo parte en dos, o sea, hay una bifurcación en la punta, y también va hacia la, hacia el filtro, también un poco, bifurcando el labio, ¿no? Este es un síndrome, netamente, raro, pero sí está presente, ¿no? Por eso es que va, va a haber muchas variantes, cómo esto se presenta, y este probablemente, es el síndrome más conocido, por todos nosotros, ¿no? Sin embargo, también hay que ver posición, forma, ¿no? Ancho, nasal, y bucal, que nos, de por sí, nos van a ayudar, aparte del, del examen cromosomal, que este puede dar, y las, y las formas distintivas, que nos permiten diagnosticar, ¿no? Fíjense estas características, de más está decir, que no solamente vean, boca, dientes, sino más allá, ¿no? Al estilo leono, más allá de lo evidente, tienen que ver más allá, de lo que ustedes pueden evaluar, y eso es importante tener en cuenta. Fíjense este otro paciente, forma de cráneo, fíjense, mira la separación de los ojos, ¿no? Y acá hay un problema, ¿no? Mira el perfil, un aplanamiento del maxilar, la, la forma, y posición de las orejas, o sea, estamos detallando un montón de cosas, y este, si quieren para, si quieren evaluar más, vamos a encontrar, miren la boca, tenemos una mordida abierta, muy franca, ¿no? Entonces, es una mordida abierta, esqueletal, ¿no? Donde dice, ya, acá la osortodoncia, cuidado, mucho cuidado, sin antes de saber el síndrome, tienen que saber, no pueden empezar el tratamiento. Ahí tienen que ver, fíjense el mismo paciente, a que es un paciente operado, con una sindactilia total, tanto de manos y pies, y para los que ya saben, es un paciente con síndrome de Acker, ¿no? Es una cráneo sinostosis, que hemos visto al inicio, que es un cierre prematuro de suturas, ¿no? Por eso es que, como se cierra tempranamente alguna sutura, lo que se acorta es el globo ocular, es decir, el tamaño de la órbita donde aloja todo el ojo, está reducido. El ojo en realidad es de tamaño normal, pero como la cavidad es pequeña, tienden a salir el ojo, por eso es que es como si fuera una proctosis ocular, ¿no? O un exoftalmos, que también se le llama, ¿no? Donde nos indica claramente que es un paciente con antecedente de cráneo sinostosis, es un síndrome cráneo-facial muy determinado. Otro cuadro, nuevamente separación ocular, tamaño de la boca también, mira, corta, problemas auriculares, forma y tamaño y posición, nuevamente un síndrome. Si quieren saber, Trichel-Collins, este es el famoso Trichel-Collins, donde no solamente tienen eso, el cuadro nos permite una hipoplasia malar, una alteración básicamente del párpado inferior, que se dan cuenta es como una caída, que tiene una tosis palpebral, se le llama, entonces tenemos el cuadro clínico del Trichel-Collins, pacientes bastante sanos desde el punto de vista intelectual, pero sí tienen problemas desde el punto de vista auditivo. Puede ser que esto no es que sea una vincha, sino básicamente es un dispositivo para que puedan oír un poco mejor. Introralmente tenemos todo el cuadro, la forma craneal, ¿no? Y acá lo que quiero destacar un poco, no es que uno puede tener distintos conocimientos y todas las cosas que se le pueden hacer, pero no con esto decimos que hemos hecho, como se llama, gran cosa por lo que interviene el paciente. Puede ser indicado, claro, para evitar la pérdida de la misma, ¿no? Pero siempre, no solamente ver el punto en análisis, sino ver el todo, ¿no? No solamente vean, como yo digo, el árbol, sino también el bosque. ¿Y el bosque cuál es? El paciente de Trichel-Collins, o sea, tiene un problema mayor. Este es el mismo cuadro, ya en versión niña, fíjense, también tenemos un problema de macro, que significa que macrostomía, cuando es un tamaño mayor del ancho bucal, y es importante que tengan en claro, es un Trichel-Collins claramente evidenciable, también por forma, por la característica de los párpados, ¿no? Y es otra de las características. Y acá, ustedes dirán, ¿y a este qué síndrome es? Y no, queridos participantes, acá lo más importante es que solamente tienen que ver muchas cosas. Si se dan cuenta, en tamaño, en tamaño craneal, básicamente, ahí van a tener una microcefalia. Y al tener una microcefalia, desde ahí nomás, se van a dar cuenta, que acá hay un problema mayor, y es importante nuevamente a los antecedentes. El antecedente, cuando hacemos una parte del nacimiento, ¿cuál ha sido? ¿Cómo ha nacido? ¿Qué problema? Ahí van a encontrar respuesta. Entonces, ahí me van a decir que es un paciente con una parálisis cerebral. No tiene ningún síndrome, pero todo el cuadro malformativo que ha generado ha sido producto de la parálisis cerebral que ha tenido en el momento del nacimiento, con todo su cuadro previo, pero es importante saber diferenciar. Pero ustedes dirán, pero doctor, tiene una mordida abierta, que debe ser un problema. Si para los que no han tenido experiencia con pacientes con parálisis cerebral, se van a dar cuenta que esta mordida abierta es por la lengua. Ellos tienen problemas de dilución, y lo más probable es que la lengua haya ocasionado este tipo de cuadro. Y como resumiendo la parte final, que no solamente deben ver la boca, los dientes, u otros tejidos circundantes a la boca, sino la parte extroral craneal y las extremidades, que eso no involucra ver otras partes del cuerpo adicional. Pero lo que es más fácil a nosotros es verle las manos y pies dentro de lo que podemos observar. Y ahí se pueden dar cuenta polidactilias preaxiales, en este caso, problemas de fusión, alteración del número de dedos, donde ya un signo de por sí ya nos va a ayudar que esto no colinda con un cierto grado de normalidad. Tendremos también acá sindactilia, y fíjense el número. Acá no hay necesidad, yo tengo que contar para darse cuenta que hay más de cinco. Y es importante darse cuenta de las características para poder trabajar en cuerpo. fíjense acá, claramente se ve una sindactilia, que el mismo hecho de la sindactilia ya es un signo. Porque nadie en su sano evaluación va a decir que esto es normal. Entonces, cuando es un signo, independientemente que en la boca, en la cara, no tenga nada, y si el antecedente dice que ha nacido así, es un signo. Y eso ustedes lo que tienen que tener en cuenta a la hora de evaluar. Entonces, hay signos que nos pueden determinar, que nos pueden ayudar con trabajo de las otras especialidades, y como hay otros signos craneofaciales que también no, por ejemplo, que solamente tenga una brachiocefalia, una dolicocefalia, o que sea dolicofacial o brachiofacial, eso no me va a decir que sea sindrómico. Por último, son rangos de normalidad que uno puede tener. Lo más importante es que ustedes reconocen entre asociación de varios signos que nos llevan a un conjunto mayor. Eso es lo que ustedes pueden llegar a poder hacer la interconsulta. Y qué importante es trabajar en conjunto con las otras especialidades, porque ustedes no van a decir a la hora de interconsultar, por favor, determinar qué cosa es, ¿no? Sino ustedes tienen que detallar descriptivamente, por último, para que haya una comunicación en ese campo médico con las otras especialidades, y de alguna forma nosotros enaltecemos como profesión, porque a nosotros lastimosamente la parte médica siempre nos ven como si solamente nos encargáramos de los dientes. Y es algo que ustedes tienen que romper, pero a partir de este tipo de evaluación. Cuando un odontólogo trabaja con un médico, internista, en este caso un genetista, desde la comunicación, desde el punto de vista de comunicación con interconsulta, te das cuenta, se dan cuenta de ellos que están hablando un odontólogo de otro nivel, ¿no? Y eso, un corto un poco que a mí me gusta destacar esto, es que ustedes siéntense con esa acuciosidad del examen, ¿no?